Pues resulta inaudito que no sólo el Partido Socialista esté hablando de la posibilidad de unas nuevas elecciones, sino que desde los partidos de la oposición españoles se esté hablando no sólo de no posibilitar la investidura de Pedro Sánchez, sino de imposibilitarla activamente. Es decir, cuando uno se presenta a las elecciones es para garantizar un proyecto político. Cuando lo que se plantea es imposibilitar el proyecto de otros es algo que no es bueno ni para la democracia ni para el ejercicio de los partidos políticos en general.